¿Te parezco linda? ¿Qué tal? La chaqueta está en la esquina La cosa es como que no suena ¿Tú tomas una foto? Sí, claro ¡Licísima! Sí Hola Ibi, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Oye, porque hoy vamos a hacer una broma a un chico con el cual estaba hablando pero lo que no sabe es que aparte de conocerme también le voy a hacer una pequeña broma que le voy a enseñar ¿Todo aquí? pero no se sabe si se va a quedar conmigo o se va a ir o qué es que va a hacer así que vamos a ver qué tal, bien suele esta broma estoy nerviosa ¿Será que sí? Hola, chicas, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres Ivana? Sí, hola, sí, soy yo Mucho gusto, Ojoza Ay, disculpa que te haga ver aquí pero es como que me gusta mucho la play Ay, para conocer a alguien me gusta demasiado no sé si a ti también te parezca Esa es muy linda ¿En serio? Sí, esa es muy hermosa ¿Te parezco linda? ¿Qué tal? ¿Te puedo dar una vueltica? Sí, mira Sí, de verdad que para conocernos me gustó mucho la playa No sé si te gustaría que caminemos hacia el mar por allá Sí, lo que tú quieras Pero sí te gusta conocerme ¿Tú cómo te llamas? José Ah, ya, él que está aquí, ¿verdad? Sí, señorita, ese Pero sí te gusta que no me veo Sí me sientes que estoy igual a las fotos y todo Sí, estás hermosa, igualita Pero seguro que eres soltero, no tienes nadie que te pegue Sí, pues eso para ti las 24 horas Ay, qué lindo Entonces, no sé, pues si después de aquí nos vamos a un lugar más privado a conocernos mejor Sí, claro, está mi hotel, vamos Ah, ¿tú vives por aquí cerca? Sí, por aquí justo en la... Ay, pero vives cerca, entonces... Ay, te mandé buena ubicación, te quedas cerca de todo Ya, pues entonces damos una vueltecita y a ver si... Si después vamos a hacer otras cosas No sé Sí, lo que tú quieras Muy lindo, muy guapo ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 ¿21? Ya, pues, pero mira, es que... La chaqueta está en la que... La cosa es como que no soporto, ¿no? Como que yo no la quiero tener ¿Me tomas una foto? Sí, claro Sí, así como que tomas una foto Como que no sé Iván, ¿en serio tú eres la de ti? Sí, ¿y por qué? No, no creo que te parezca a la de ti ¿Pero por qué tomas una foto así? Que ese rato hace como que... No, disculpa, creo que no eres la chica de ti ¿Pero por qué si tú estás diciendo que soy yo? No, creo, me equivoqué, sí, te disculpame Hasta luego ¿Pero por qué te vas? No, creo que me llamaron Porque tengo que salir a hacer unas cosas Ay, en serio, pero quedate un ratito más conmigo ¿Pero por qué te me alejas? No, no quiero abrazarte Tengo que irme, disculpame, sorry ¿Por qué te muevo ahora? Sorry, sorry ¿Es eso Iván? Sí No sé por qué No te guste No eres la de ti Disculpame ¿Qué es eso?